¿Alguna vez has tenido amigos que se hayan aprovechado de ti? ¿O que se hayan puesto a decir chismes o mentiras de ti a los demás? ¡Te mereces algo mejor! ¡Aléjate de la gente tóxica! Esos parásitos que solo piensan en sí mismos. Esos que tratan de hundirte burlándose de tu acento. De tu ropa o hasta de tus creencias. Los verdaderos amigos no son así. Te aceptan como eres. Rodéate de amigos inteligentes. Y no inteligentes por tener buenas notas, sino por saber tomar buenas decisiones. Esos amigos tienen valores y los defienden. Puedes aprender mucho de ellos. Los amigos se pulen entre sí. Así que un buen amigo te hará mejor persona. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!